Residentes de las comunidades Estanzuela, Aslor y Huiza marcharán este martes hacia la gobernación de Duarte, en reclamo de obras para esas comunidades. La información la ofreció Raúl Monegro, vocero nacional del Frente Amplio de Lucha Popular Falvo. También ahora se une Honduras por el incumplimiento de las autoridades del gobierno, que se comprometieron a construir las calles, comprometieron a regularizar el servicio de agua y Circuito 24 Horas, las calles se iniciaron pero la dejaron abandonada y eso está intransitable. El servicio de agua nunca se lo han regularizado y el Circuito 24 Horas tampoco lo han instalado. En ese sentido, esas comunidades han iniciado un proceso de lucha y han hecho mechonada, han hecho vigilia y en el día de mañana estaremos caminando, acompañando esas comunidades a un piquete hacia la gobernación. Eso será a las 9 de la mañana partiendo de frente al estadio, en la entrada de Matalarga y esperamos que las autoridades entiendan que esas comunidades van a continuar la lucha si no se les resuelve el problema. Que las autoridades entiendan que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias y no se van a dejar engañar como lo han hecho otras veces. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.